Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Si te pido un beso, beso No sé qué estás pensando Yo voy despacito No sé qué te digo, qué pasas al olvido Para que se cuentes o no estás conmigo Me pebas de mi boca Para ver cómo te sabes Si no quiero, quiero ver cuánto amor al intercabe Yo lo tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Me pensé molesto, me pensé arraje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me echas destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando